Muy buenos días. Quiero hablar de asuntos de actualidad y, más concretamente, del acuerdo que ayer suscribieron el Partido Socialista Sánchez y, en su representación, Bolaños con Esquerra Republicana de Cataluña. Respecto al primero de los asuntos, el perdón de la deuda voy a ser claro. Sánchez está comprando apoyos para su investidura con el dinero de todos los españoles. Sánchez ha decidido que todos los españoles tengamos que pagar el despilfarro de unos separatistas que se han endeudado hasta las cejas. Todos vamos a tener que pagar el despilfarro de esa fiesta que va precisamente contra España y solo beneficia a Sánchez y a sus socios. Sánchez está pisoteando el esfuerzo de las personas, de las familias, de los trabajadores y de los empresarios de Castilla y León. Sánchez, con el apoyo de los dirigentes del Partido Socialista de Castilla y León, ha regalado a los desleales, a los huidos de la justicia y a los separatistas 15.000 millones de euros. Para que se den ustedes cuenta, es el presupuesto anual de la comunidad de Castilla y León y 1.200 millones de euros más. Y todo con un único objetivo, seguir en la Moncloa. Mientras en comunidades autónomas como Castilla y León saneábamos con el esfuerzo de los ciudadanos las cuentas públicas de nuestra comunidad, ahora vamos a tener que pagar lo que se gastaron en ese referéndum ilegal en esas embajadas de Cataluña en el extranjero, por poner tan solo dos ejemplos. Hemos pasado, por tanto, de una compraventa de votos a una absoluta estafa. Si alguien piensa que vamos a mirar para otro lado, no nos conoce. Si alguien piensa que no haremos nada, está en un error. Si alguien piensa que nos quedaremos cruzados de brazos, se equivoca. Imagínense por un momento que en Castilla y León los ciudadanos de nuestra comunidad no pudieran disponer durante un año hospitales, universidades y centros educativos, el transporte público, también las residencias de mayores o las ayudas a las personas desfavorecidas. Que no pudiéramos pagar los recursos para atender a las mujeres víctimas de la violencia machista, ni las ayudas a la vivienda, ni tampoco las ayudas a la política agraria común. Que tuviéramos que suspender las ayudas a los trabajadores o a las empresas. Por ello, voy a liderar la respuesta de Castilla y León por tal abuso de poder ante la justicia. Frente a los hechos que están produciéndose, todos los castellanos y leoneses tenemos que mostrar unidad en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que cumplir cada uno con nuestra responsabilidad, con nuestro deber. Y en tercer lugar, tenemos que ser un ejemplo sensato de la defensa de la libertad, de la igualdad y también de nuestra propia convivencia. Con estas actuaciones que estamos viendo de Sánchez, se pone en peligro nuestra forma de vida y también nuestra dignidad y nuestro respeto. Y quiero decir que vamos a ser fuertes, que vamos a resistir a aquellos que quieren debilitar a España. Por eso, acudiremos a la justicia y estoy convencido de que la democracia y el Estado de Derecho triunfarán. Vamos a defender la igualdad y rechazaremos los privilegios y la discriminación. Es un agravio negociar con unos pocos lo que afecta a todos los españoles. Se está rompiendo el marco de coordinación financiera que tenemos en la España de las autonomías entre el Estado y las autonomías de régimen común. Estas decisiones deben ser debatidas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque es el instrumento que nos hemos dado todos. Y me niego a entrar en juegos de cifras porque, desde luego, esos juegos de cifras nacen de una negociación bilateral. Y esto, vuelvo a insistir, hay que tratarlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera entre todas las comunidades autónomas de régimen común. Quiero decirles también que he hablado con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y he convocado para mañana, mañana sábado, un Consejo de Gobierno extraordinario para analizar, para tratar las cuestiones sangrantes que estamos viviendo en los últimos días. La amnistía, el perdón de la deuda, los pactos de Sánchez y tomar decisiones de cara al futuro. Respecto de la amnistía, tengo que decir que, como presidente de Castilla y León, reitero una vez más mi oposición a la misma. No nos vamos a arrodillar por defender la Constitución y el Estado de Derecho frente a aquellos que lo atacaron. No puede ser por España lo que va claramente contra España. No es por interés general lo que es solo interés particular o personal. No es por la convivencia lo que es un claro ataque contra la convivencia, contra la Constitución y, además, nos enfrenta a todos. Hay precios que Sánchez nunca debió pagar porque ponen en riesgo nuestra democracia. Desde el Gobierno de Castilla y León seguiremos reflejando y defendiendo con firmeza la Constitución, nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. Quiero que mis últimas palabras sean para mostrar mi preocupación por lo que estamos viviendo. Pero también ofrezco la certidumbre que saldremos desde Castilla y León una vez más a defender España.